Yo soy transparente porque estoy salvando el medio ambiente y usted... Venimos a recoger el reciclar, vamos a recoger el de allí, el de la otra casa. Pima y Carrosa es un evento que busca darle visibilidad a los recicladores de tracción humana, que son los que andan con estas carretas, a través del arte y la participación ciudadana. Lo que queremos es que la sociedad comience a reconocer al reciclador como un agente ambiental. El pichillo viene a pegar, y usted está en el parro de cada uno, ¿cuáles están? No, 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 no. Estaba ahí sentada y estaba escogiendo el material cuando él se acercó y dijo que tenía un proyecto. Y yo ya me quedo cansado, mami. ¿Y cómo nos motivaron ellos? ¿Cómo nos motivaron? Cuando nos dijeron que nos iban a pintar los zorritos y que nos iban a dar llantán, me pareció muy bonito porque ya el zorrito estaba harto para clavos y estamos ganando mejor plática. Esta es mi familia, mi hija Carol, mi hijo Juan, mi hijo Harold, yo y mi gatita la mona, y juntos trabajamos por nuestra ciudad. Pima y Carros es transparente porque busca dignificar la labor del reciclador, aumentar sus ingresos y de paso estamos ayudando al cuidado del medio ambiente. Mi recorrido es de aquí, de unos cuatro barrios. Llego aquí a la casa y descargamos el material que traemos y nos ponemos a seleccionarlo. Estoy echando casi de 400 a 500 kilos. Mira, doña Adriana, muchas gracias. Y qué bonita tiene la carroza, cómo le quedó bonita. Me gusta verla entusiasmada por su trabajo. Para el reciclador su trabajo es digno y tener su carreta pintada es un motivo de orgullo para decirle a la ciudad que aunque su labor es transparente, no puede ser invisible. No puede ser invisible.